¡Suscríbete! Estos son los cascos, no pueden ser los cascos. A ver si va a ser la cinta. Intenta arreglarla con el dedo. ¡El taxi viene! Aquí está el taxi. ¡Hala! Buena, esta es la buena. Luego todo esto lo corto picado y ya está. ¡Techo! ¡Lo fingieron! ¿Cómo va eso? Bueno, ¿a dónde? ¿A dónde? Oh, yo tengo esto. No. No, no sé. Una cosa... Es un reducto de la sociedad moderna. El cinturón no hace falta porque a lo mejor si tenemos un accidente, pues nos morimos y eso es lo que quiere la suerte. ¡Me cago en Dios! Me cago... Joder, hasta la puta hostia. En serio. Es que los políticos de hoy en día, los políticos... Sandra, no has cortado, ¿no? No. Eso no es corto. No es corto. No es corto. Justos. Ahora ya está eso. Plano, plano, plano... A continuación, el punto de la repa A continuación, el punto de la repa Dale, acción. Fin de rodaje No cortes, no cortes Fin de rodaje No os tiréis Chalo, ven al fin de rodaje Estoy también a vuestra Fin de rodaje para todo No os tiréis En la mitad hay madera Me mete el coxis para dentro Y como siempre Vuelvo a Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!